Tenemos información de último minuto, creo que vamos al estado Monagas, precisamente al estado Monagas con información importante. Adelante. Así es, nos encontramos en Campo Morichal, División Carabobo de la Faja Petrolífera del Odinoco Hugo Chávez del estado Monagas, donde en estos momentos hace acto de presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para lo que será la entrega del plan estratégico de PDVSA 2016 y 2025, que además cuenta con la participación de trabajadores petroleros de la entidad y también cuenta con la presencia de la gobernadora del estado Monagas, Yelix Santaella, el gobernador del estado Anzuategui Aristóbulo Isturiz, que también participan en esta actividad que se realiza en el día de hoy. Es importante mencionar que esta iniciativa que realizan los trabajadores petroleros revolucionarios, pues va a permitir que empresas, la apuesta, prevé la apuesta en marcha de diversas empresas mixtas nacionales que permitirán profundizar la industrialización de manera integral de la faja petrolífera del Odinoco Hugo Chávez. Es importante mencionar pues que los trabajadores revolucionarios realizaron diversas mesas de trabajo para lo que será este plan estratégico PDVSA 2016-2025. Nosotros podemos observar en estos momentos pues que el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, se encuentra acompañado de la primera combatiente de la República, Silvia Flores, también se encuentra el presidente de PDVSA, Eulogio Delfino. Podemos observar que con gran alegría y entusiasmo, los trabajadores petroleros se encuentran acá instalados en esta actividad y que además también cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Campo Morichal. Es importante mencionar pues que en esta oportunidad los trabajadores de la industria petrolera se han organizado para desarrollar este plan estratégico que tiene como objetivo principal consolidar diversos proyectos relacionados con la industria petrolera y de manera integral en las áreas como la energética, gasífera, científica, entre otras. Es importante mencionar pues y recordar que durante el año 2012 el comandante supremo Hugo Chávez realizó un hecho histórico junto al pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los Trabajadores de PDVSA cuando rescató la soberanía de la faja petrolífera del Orinoco y estableció un mecanismo de justicia y equidad en la explotación y desarrollo de la industria petrolera. Podemos, bueno es importante mencionar pues que el primer mandatario nacional Nicolás Maduro también estaría realizando una visita a la Macoya 28 de julio y también pues que también durante el año 2012 como ya lo habíamos mencionado el comandante supremo Hugo Chávez realizó su visita en esa Macoya. Podemos observar que el primer mandatario nacional Nicolás Maduro se encuentra pues observando a los pequeños de la orquesta sinfónica o juvenil e infantil de la faja petrolífera del Orinoco y también pues compartiendo con ellos en estos momentos. Escuchemos parte, bueno, del audio ambiente que se escucha acá en la actitud. La soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrarte las palmas que juguetean como el viento. También me acompaña, también me acompaña, le presto mucha atención al susurrarte las palmas que juguetean como el viento. El ramos hoy de la tarde sobre mi llano coplero, pinta paisajes de encanto, borda de gris celestero, nubes de color azul, nubes de color azul, nubes de cielo chanero, una bandada de garzas van con rupa hacia el carcero, Llega la noche serena y tiende su manto negro. Adiós, millano querido, me voy pero pronto vuelvo a recorrer la sabana Para vivir los recuerdos que dejaste en mi mente desde que estaba pequeño. Cuando estoy lejos de ti, con más cariño te quiero, fuiste mi mejor maestro en la escuela de copleros. Gracias. Es parte de uno de los pequeños de la simpónica juvenil e infantil de Campo Morichal que se encuentran acá demostrando su maravilloso talento acá en esta actividad que se realiza acá en la faja petrolífera del Orinoco. Nosotros seguimos observando al primer mandatario nacional, compartiendo con estos pequeños jóvenes y seguimos escuchando parte de esta maravillosa orquesta juvenil e infantil. Gracias. 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 Ahora mismo nosotros continuamos acá en esta actividad escuchando parte de lo que es la orquesta simpónica juvenil e infantil de la faja petrolífera del Orinoco. Trabajadores petroleros se mantienen acá con gran entusiasmo para dar inicio a lo que será la entrega del plan estratégico de PDVSA 2016-2025. Gracias. 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 Aplausos para esta juventud. No hay mejor manera de recordar el espíritu eterno, el espíritu amoroso de nuestro comandante Chávez que con la música, ¿verdad? 22 de agosto del año 2012 aquí estuvo Chávez cantando, bailando y yo puedo decir hoy Chávez está aquí con nosotros en su espíritu de amor, de patria, de soberanía, de sueños, de futuro. Voy a llamar una cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con la patria entera. Me avisan. Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. de su música, si hasta la voz la podemos escuchar aquí, ¿verdad? Bueno, quiero darles las buenas tardes a toda Venezuela, desde el campo al Morichal, faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. La mayor reserva petrolífera del mundo, certificada. Aquí estamos entre Monagas y Anzuategui. Más en Monagas por ahora, pero ahora más tarde pasaremos a Anzuategui. Aquí quiero saludar a los compañeros gobernadores, a la gobernadora Yelitza Santaella, que está de cumpleaños, de paso. ¡Vamos a cantar el cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Dale a la orquesta! ¡Te deseamos a ti! Camarada líder del estado Monagas y del oriente del país. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! La versión completa fue. Una tarde bonita, calurosa. Esperando la lluvia a Yelitza. A la buena siembra Le deseamos a nuestra gobernadora Todas las bendiciones de nuestro Dios Todo el amor del pueblo Y toda la unión de la familia Con sus hijos, su esposo, los nietos Su mamá Y más tarde iremos a cantar de cumpleaños a su casa Estamos invitados Cumpleaños feliz Le deseamos a ti Cumpleaños feliz Feliz camarada Cumpleaños feliz Venga para acá para un abrazo Esto es pura alegría, pura pasión Y también quiero saludar al gobernador del estado Anzoate y maestro de juventudes Compañero Aristóbulo Isturis Almeida Estamos aquí con todo el equipo de trabajo, de gobierno Hemos venido a una jornada necesaria De relanzamiento, reposicionamiento Del plan de desarrollo integral De la faja petrolífera de Lorinoco Que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Faja petrolífera Cuando venía ahorita hablando Quiero saludar al compañero Azdrúbal Chávez Eulogio del Pino Ministro De Petróleo, Minería Compañero presidente PDVSA A toda la junta directiva de PDVSA Presente aquí A toda la dirección, gerencia A los trabajadores y a las trabajadoras de PDVSA La nueva PDVSA Y desde aquí quiero enviarle un saludo Al compañero Rafael Ramírez Carreño Que anda por allá Representando nuestra patria En Nueva York, en la ONU Saludo afectuoso Camarada Rafael Compañero ministro Vicepresidente de finanzas General Marco Torres Compañero Ricardo Menéndez Vicepresidente de planificación Compañera canciller de la república Delci Eloína Rodríguez Gómez Tiene su público, Delci Pueden lanzar alcalde por aquí Alcaldesa de la paja Quiero saludar a los invitados internacionales Por favor Al alcalde Al embajador Plenipotenciario De nuestra hermana república popular China Que está con nosotros Hermano Compañero Compañero Un abrazo A nuestra hermana China Al presidente Xin Xinping A todas las empresas China Queridos compañeros Y hermanos Igualmente queremos Saludar A las empresas Internacionales Que están Aquí presentes Está el presidente Internacional De Red Sol Antonio Brufao Saludos Y a todos los directivos De Red Sol Que se encuentran aquí A Josu Yom Y más Bienvenido Igualmente se encuentran Red Sol De España Un aplauso para España Para el pueblo español Igualmente se encuentra Entre nosotros El vicepresidente De la empresa italiana Eni Federico Aritzi Rota Bienvenido Un abrazo Saludo a toda la comunidad italiana Igualmente Al pueblo italiano Se encuentra también El presidente De la estatua Yelto Se encuentra entre nosotros Un aplauso también Un saludo Muy especial Se encuentran representantes De la Mitsubishi Venezuela Bienvenido Se encuentra El vicepresidente De la empresa rusa Rofsnet Erich Lairon O Liron ¿Cómo se pronuncia En ruso? Liron Expansiva Muchas gracias Por su presencia Igualmente Se encuentran Los directores De la empresa Petro Vietnam Señor Tuam Bienvenido Y de otras Empresas Internacionales De la Chevron Y otros Inversionistas Internacionales Que están Presentes Hoy En esta jornada Especial De la Faja Petrolífera De Lorinoco Quiero desde aquí Recordar Veníamos conversando Precisamente Con el compañero Eulogio Con el compañero Asdrúbal Con Marco Torres Recordando Lo que ha sido El esfuerzo De estos años Hace 15 años Esta Faja La llamaban La faja Bitumenosa Aquí lo que había Era bitumen De acuerdo A lo que había sido El posicionamiento De un país Que estaba Postrado Y en donde Avanzaba Un concepto Entreguista De sus Recursos Naturales Comandante Chávez Dio una batalla Tremenda Por la recuperación De los recursos Naturales Por la Recuperación Y nacionalización De PDVSA ¿Verdad? De hecho Los pasos Que dio Lo llevaron A sufrir Un golpe De estado Porque el golpe De estado Del año 2002 Tuvo factura Petrolera Todo el golpe El golpe Número uno Pudriamos llamarlo Que ha sido Un golpe Continuado El golpe Del 11 12 Y 13 De abril Tuvo factura Petrolera Formó parte De la geopolítica Petrolera Del mundo Y luego Y luego Vino Lo que se conoció Como el sabotaje Petrolero Aquí está Quil Rangel Presidente De la Federación De Trabajadores Un saludo A Quil Está más delgado Está haciendo ejercicio Todos los días Recuerdo esos días Lo recuerdo clarito Como que fuera Ahorita Noviembre Diciembre 2002 Aristóbulo Enero Febrero Marzo 2003 Que clase De batalla Cuando uno ve El nombre De los campos De los bloques Petroleros De la faja Petrolífera Fíjense los nombres Es la historia Boyacá Junín Ayacucho Y Carabobo Suena a historia Grande ¿Verdad? Pero yo diría Que entre esos meses Noviembre Y Diciembre Noviembre Y Diciembre Del 2002 Enero Febrero Marzo Abril Del 2003 Los trabajadores Petroleros Y el pueblo De Venezuela Libraron Varias batallas De Ayacucho De Junín De Carabobo De Boyacá Y las ganaron Todas Junto a nuestro Comandante Infinito Nunca abandonaron A nuestro Comandante Hugo Chávez Junto a la Fuerza Armada La Unión Cívico-Militar Eso hay que Recordárselo A nuestro País Primero Aristóbulo Era diputado En aquella época Todo el proceso Llamado De la Internacionalización Petrolera ¿Se recuerdan? Todo el proceso De privatización De la industria Petrolera Petroquímica Gasífera Del país Y luego vino Del proceso Revolucionario Para recuperar Los recursos Naturales Y una vez Que el comandante Chávez Dio los primeros Pasos Con las leyes Habilitantes Vino el golpe De estado Vino el golpe El sabotaje La campaña mundial La campaña interna Cuántas cosas Hemos pasado ¿Verdad? Cuántas batallas Hemos dado Y en todas Esas batallas Ha surgido El pueblo Venezolano Con una nueva Experiencia Ha surgido el pueblo Con una nueva Conciencia ¿No? Aquellas batallas Del año 2002 2003 Que nos llevaron Primero A recuperar PDVSA Elemento Fundamental Para la independencia Del país Sin lugar a duda Y empezar La construcción De una nueva PDVSA Y en el transcurso De los años Vino la nacionalización Verdadera Del petróleo Venezolano De la mano Del comandante Chávez Y vino La recuperación De lo que vamos A mostrar aquí La recuperación De nuestra Faja Petrolífera Del orinoco Primero Recuperarla Con el concepto Faja Petrolífera Fue lo primero ¿No? Y luego Reorganizar Todo el sistema De hidrocarburos Del país ¿No? Yo le voy a dar La palabra ahora Para que Podamos conversar Y ampliar Explicaciones Informaciones Asdrúbal Compañero Ministro Eulogio En este conversatorio Donde vamos a tomar Un conjunto De decisiones Y donde vamos A mostrar Un conjunto De pasos Muy importantes Para nuestro país Y luego Vino La refundación De la Faja Petrolífera Del orinoco Fíjense Solamente Viendo el mapa Compañeros Compañeras Trabajadores Trabajadoras Hombres Y mujeres Que nos ven Al país Vemos Vemos toda La fuerza Y potencialidad De la Faja Petrolífera Del orinoco Como proyecto Articulador De la nueva Venezuela Esto es Yo le decía A los compañeros Es la columna Horizontal De la rearticulación Y la construcción De la Venezuela Del siglo XXI Si la Venezuela Del siglo XX Se articuló En base A un crecimiento Caótico Rentístico Parasitario Del capitalismo Petrolero Alrededor De los campos Petroleros En el Zulia En Monagas Que generaron Ese capitalismo Absolutamente Salvaje Desigual Donde había Campos petroleros Con todos los Privilegios Del mundo Y había Millares De familias Obreras Con todo el hambre Y la necesidad Y se desarticuló Totalmente Venezuela A partir De polos Rentísticos Del modelo Petrolero Parasitario Comandante Chávez Además de rescatar La industria Petrolera De iniciar La construcción De una nueva PDVSA Echó Las bases Integrales Para que La faja Petrolífera Del Orinoco Fuera la columna Horizontal De reorganización De una nueva Venezuela Con un concepto Integral Del desarrollo Económico Social Humano Educativo Político Militar Y aquí quedó Graficado De manera Extraordinaria Aquí ve La faja Petrolífera Del Orinoco Tiene 55.314 Kilómetros Cuadrados 55.000 No ¿Qué dices tú? 55.314 Kilómetros Cuadrados Los datos Oficiales Emanados De PDVSA Y el ministerio 55.000 Y logra Bañar Con su dimensión Geográfica Geoeconómica Y geopolítica Seis estados De la república Desde Apure ¿No? El Guarico Anzoate Monagas Del Tamacuro Y el estado Bolívar Seis estados Vitales De la república Que a su vez Son estados Articuladores De regiones Del llano Del occidente Del centro Del occidente Del sur Y del oriente Del país ¿No? Aquí la vemos Pues Gran faja Petrolífera Del orinoco Yo me imagino El comandante Chávez Trabajando Este mapa ¿Ah? En su momento Me imagino No lo vi Estos ojos Que están aquí Lo vieron Trabajando Fíjense ustedes Constituyó Cuatro grandes bloques Aquí está La reserva Petrolera Más grande Del mundo Entero Certificada De producción De petróleo Convencional Pero además Hoy por hoy La faja Petrolífera Tiene los costos De producción Más bajo Del hemisferio Occidental Y vamos Rumbo a tener Los más bajos Del mundo Gracias a Intevet A nuestros ingenieros Científicos Trabajadores Trabajadores Son datos Compañeros Necesarios Que nosotros Aportemos El liderazgo Político De este país Debemos Debemos involucrarnos Más Yo me he declarado Pecador Culpable Se lo dije a los compañeros Al bajarme del avión Porque las coyunturas Y las luchas coyunturales A veces Nos sacan De lo estratégico De lo estructural Y el proyecto Más importante Para el futuro Económico Y del desarrollo Integral de Venezuela Sin lugar a dudas Es la faja Petrolífera De Lorinoco Y nosotros Debemos dedicarle Tiempo de trabajo Debemos Dedicarle amor Debemos Involucrarnos En la construcción De todos los proyectos Integradores De la Gran faja Petrolífera Hugo Chávez Así lo digo ¿Ah? Como le gustaba decir Al comandante Chávez Somos Culpables ¿Cómo que dice? Por nuestra La culpa Por mi culpa Por mi culpa Soy culpable Por omisión Y Me declaro Hoy aquí Y se lo Garantizo A los trabajadores Le he dicho A los compañeros Nosotros Yo El presidente De la república Ustedes Compañeros Gobernadores No puede pasar Un mes Un mes Sin que Nosotros Vengamos A participar Junto A los trabajadores En la construcción De este proyecto De este megaproyecto Debemos involucrarnos Debemos rectificar Yo diría Debemos Redescubrir La maravilla Que dejó El comandante Chávez Que liberó A Venezuela De las garras Imperiales De las transnacionales Petroleras La liberó En paz Como debe ser Quiero saludar De manera muy especial A los jefes militares Que se encuentran Presentes De nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Al comandante general De la armada Bolivariana Almirante Montplasier Que hasta hace unos días Fue comandante De la red Oriente Al nuevo comandante De la región De defensa integral Del oriente Del país Almirante Orlando Maneiro Al compañero general De división Comandante De la zona De defensa integral De Monagas De la Sodi General Larry Rivero Al compañero general De brigada Francisco Alarcón García Director de operaciones De la red Oriente Al compañero general De brigada José Gregorio Laya Comandante De la 32 brigada Caribe Al compañero general De brigada Jesús González Salazar Comandante De la 61 Regimiento De ingenieros Y al compañero Coronel Alfonso Torres Paez Segundo comandante Y jefe De estado mayor De la zona Número 51 De la guardia Nacional Bolivariana Un aplauso A nuestra fuerza Armada Nacional Bolivariana Unión Cívico Militar Gracias hermano Gracias hermano Si Esas son las milicias Bolivariana De la faja Petrolífera Aquí está el mayor general Rubio Silva Que hasta hace una semana Era comandante De la milicia Nacional Bolivariana Yo lo he designado Jefe de PSP En PDVSA Para que traiga toda su experiencia De la unión cívico-militar Para asegurar Nuestra industria petrolera Y más allá Gran general De la república Gracias hermano Fíjense ustedes entonces Adrubal Eulogio Compañero Y el comandante Chávez Organizó el proyecto Primero con La visión Estructural De fondo Cuatro bloques El bloque Boyacá El más Occidental De los bloques El bloque Junín Centro Occidental El Ayacucho Centro Oriental Y el bloque Carabobo El más Oriental De los bloques De la faja Petrolífera ¿Cuántos bloques Tiene la faja Petrolífera El Orinoco? Eso lo debe saber De memoria Todos nuestros Niños y niñas ¿Cuáles son Los cuatro bloques Por nombre Y por ubicación Boyacá Junín Ayacucho Y Carabobo De izquierda A derecha De occidente A oriente Y luego Comenzó Con detalle A organizar Toda la actividad Productiva No solamente Petrolera Y gasífera También Del gas Vinculada A la producción Petrolera Si no le dio Una visión Más allá La vio Como una Gran Región Geo-humana Geo-económica De la articulación De la nueva Venezuela Por eso Él estuvo muy pendiente De todos los proyectos De carácter Económico Aquí está el presidente De Fedeindustria Compañero Pérez Abad Presidente Recién Reelecto Con el 82% De los votos De los empresarios Que trabajan Y están Organizados A través De Fedeindustria Comandante Chávez Le dio una visión Integral Del desarrollo Económico Una gran Zona De desarrollo Agrícola Agroindustrial De todas De todas De todas las industrias Que le deben Prestar Servicio A la industria Petrolera Aguas abajo Y aguas arriba Hoy vamos a firmar Un importante documento De carácter histórico Para la construcción De esas industrias Aquí en plena Faja La visión Que tuvo Del desarrollo Urbanístico Y del hábitat La construcción A través De la gran Misión Vivienda Venezuela De miles De viviendas Para los Trabajadores Para los Profesionales Para todos Y como Esta gran Región Debería Y debe Rearticular El desarrollo Económico De Venezuela De manera Paulatina Ir marcando Ir marcando La nueva Pauta Histórica De la nueva Economía Vinculado Al desarrollo Energético De Venezuela 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 Tiene reservas Petroleras Probadas Y certificadas Para 200 Años Venezuela Va a ser Una potencia Energética Integral Vinculado Al petróleo Y al gas Para los Próximos 50 O más Años Cuando el Petróleo Se esté Acabando En otros Lugares Aquí en Venezuela La Venezuela Independiente Bolivariana Socialista Soberana Habrá el petróleo Y el gas Para nosotros Surtir De manera Segura Y en paz El desarrollo Económico Del mundo Y así fue Visualizado Valga la expresión Aristóbulo Con visión de profeta Por el comandante Chávez Así lo visualizó ¿No? Visualizó 50 100 años El siglo 21 Completo Entonces tenemos que darle gracias a Dios Una y mil veces Por haber tenido Un líder Como Hugo Chávez Que dejara El proyecto De desarrollo De nuestra patria Para todo el siglo 21 Aquí está El plan de la patria Para el siglo 21 Hermanos Compañeros Seamos leales Seamos leales al legado De Hugo Chávez Todos los días La primera lealtad De todas Es la espiritual La moral La ética La honestidad La ética La dedicación Al trabajo Con amor Con honestidad Es la primera lealtad La lealtad verdadera La que uno tiene aquí adentro Que no nos pase Como le pasa A alguna gente Que cree en Dios Y practica Alguna religión Y cree que solamente Yendo los domingos Como decía un amigo mío Un amigo mío Decía por allá Hace tiempo Muy conocido Por Aristóbulo También Él decía Mira el catolicismo Es bien chévere Porque yo voy Los domingos Echo una rezadita Y salgo cero kilómetros Directo a pecar Toda la semana Yo le decía Tú estás loco Vale Son cosas serias Le decía yo Claro Lo hacía A modo de chiste Creo que se me entiende El chiste Porque siempre sale Gente amargada Por ahí A manipular No, no Es cero kilómetros No es que uno Eche una rezadita Y ya No Es que todos los días Uno debe ser leal En la más profunda Espiritualidad Que tenemos Los seres humanos Con la fe En nuestra patria Con la creencia En nuestra patria Estamos viviendo Momentos estelares En Venezuela Gracias A este hombre Que nos dejó Este proyecto Seamos leales En lo ético En lo moral En lo político Leal Leal Lealtad Máxima lealtad Diaria Toda esta pasión Bueno Sembrada Y cultivada Además Ha dado varias cosechas La pasión Sembrada Por Chávez En la espiritualidad De nuestro pueblo Bueno Aquí está Fíjense ustedes Es muy importante Visualizar Este proyecto Por eso yo Aceptaba la culpa Que la tengo De no haber Estado más Involucrado En estos 26 meses Que he tenido De presidente Como dicen Como dicen por ahí No me la han puesto Fácil No me la han puesto Fácil Pero yo voy Es pa'lante Caballero Aquí no va a haber Guarimba Amenazas de golpe Sabotaje Para militarismo Que me pare A mi No me para Nadie Caballero Y al pueblo De Venezuela No lo para nadie Ni obstáculos Ni dificultades Ni sabotajes Ni guerras económicas Nada nos puede parar Pa'lante Presidente Pa'lante 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 Presidente Pa'lante 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 Presidente Pa'lante 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 Presidente Que vamos Ahora Todo este proyecto Compañero Gobernadora Cumpleañera Gobernadora Directivos De PDVSA Compañeros Jefes militares Compañeros Ministros Ministras Empresarios Compañeros También Porque vamos juntos Vamos haciéndonos Compañía Fíjense ustedes Aquí importantes Empresas Internacionales Que tienen Todas las garantías De inversión Han venido A invertir En petróleo En gas Y yo puedo decir Las cosas van Muy bien Saben Que nosotros Somos Gente de palabra De trabajo Y que estamos Listos Para ampliar Diversificar Las inversiones Las alianzas Las asociaciones Y que estamos Perfeccionando En el marco De la constitución Y del proyecto Del plan de la patria Perfeccionando Todos los mecanismos Para facilitar Las inversiones El crecimiento Económico No solo en petróleo En gas Sino en todo Lo que tiene que ver Con el desarrollo De la faja Petrolífera Del orinoco 55 mil 314 kilómetros cuadrados Si le agregamos El arco minero Llega Lo que dice La compañera 75 mil Y dele Si le agregamos Todo el arco minero De Guayana Que es una área Natural De crecimiento Armónico Acompasado Compartido Y conjunto Armónico Acompasado Compartido Y conjunto Todo La faja Petrolífera Y el arco minero Toda la potencialidad Que hay Para el desarrollo De nuestro país De nuestra región Como país Y región potencia Y nuestro relacionamiento Con el mundo Nuestro relacionamiento Con la gran China ¿No? China ya Objetivamente hablando China ya En este momento Que estamos aquí Del año 2015 Ya es La gran potencia Económica Del siglo XXI De la humanidad Y del futuro Y China Junto a otros países Muy importantes Ha conformado Los BRICS Los BRICS ¿Ustedes saben Quien son los BRICS? Ah bueno La clase obrera Petrolera Está muy bien Informada Enterada Actualizada Los BRICS Hoy por hoy Conforman Y así va a ser En el transcurso De los próximos años Y décadas Los BRICS Los BRICS Van a conformar Por separado Y en conjunto Los grandes motores Del desarrollo económico Científico Y tecnológico De la humanidad De este siglo XXI Y de los siglos Que están por venir Los BRICS ¿Qué son los BRICS? Los BRICS Son Pudiéramos decir La conformación De una gran área económica De una gran asociación económica Para el desarrollo compartido Entre nuestra hermana Brasil Por eso es BRICS Brasil Nuestra hermana Rusia BR BR Brasil Rusia No se adelanten B ¿Qué significa? R Rusia I India Correcto Brasil Rusia India Y la C Y la S Brasil Rusia India China Y Sudáfrica Es un gran motor Integrador De un nuevo desarrollo Y nosotros Tenemos excelentes relaciones Humanas Políticas Culturales Civilizatorias Económicas Financieras Energéticas Con los cinco países De los BRICS Los BRICS Acaba de fundar Un banco De desarrollo Nada más y nada menos El capital de arranque Como dice un amigo mío Arrancandito 100 mil millones De dólares Y acaba de fundar Un fondo de reserva De los BRICS De 100 mil millones De dólares Un nuevo mundo Ha surgido Hay que tener Nosotros La capacidad Para ver el nuevo mundo Que ha surgido ¿Verdad? Y ese nuevo mundo Está Imponiendo Nuevas dinámicas Que a veces Ponen las cosas Peligrosas ¿No? Hay tensiones Que se crean Pero hay sabiduría También En la dirección De los países De los BRICS Y en general En la diplomacia mundial Hay gran sabiduría Para saber Que un elemento Clave a preservar Es la paz mundial La convivencia El respeto Entre los países El derecho Al desarrollo De los países Y de las regiones Así que Uno de los elementos Que visualizó El comandante Chávez Aquí en el plan De la patria Es la alianza Estratégica Y la alianza Histórica En todos los órdenes Del desarrollo Humano Con los países De los BRICS Y de manera Muy particular La alianza Energética Con los países De los BRICS Por eso Los cinco países Están aquí presentes En la faja Petrolífera De Lorinoc Con importantes Inversiones Pero así Nuestro comandante También Abrió la compuerta Y aquí En la faja Petrolífera Y en general En la faja Gasífera De Venezuela Hay importantes Inversiones También De empresas Europeas Estadounidenses ¿No? De empresas Latinoamericanas Y caribeñas De empresas Del Asia En general La faja Petrolífera Hoy por hoy Es un crisol Humano De participación De inversión Es un componente Muy especial Porque la faja Petrolífera En el transcurso De los años Que están por venir Imagínense ustedes En el año 2025 En el año 2040 En el año 2060 Cuando estamos Un poquito Nosotros más Viejitos ¿No? Y vengamos Por esta faja Petrolífera Aquí nosotros Veremos reverdecer Una nueva Venezuela En alianza Hermandad Y paz Con el mundo Entero Ese es el proyecto Ese es el concepto Nadie Podrá venir A apoderarse De la faja Petrolífera Por la fuerza Jamás lo permitiremos Jamás De los jamás Quería hacer Esta pequeña Introducción Esta reflexión Necesaria Porque qué importante Es que Venezuela Tenga claro Que esta faja Que está aquí La faja Petrolífera De Lorinoco La gran riqueza Petrolera Geopolítica Es la joya De la corona Que ansían Conquistar Y reconquistar Los imperios Del mundo Cuando ustedes Ven todas las Campañas que hacen Contra Venezuela Contra el comandante Chávez en su momento Ahora contra mí Es porque quieren Venir sobre Venezuela Apoderarse De las riquezas Que le pertenece Única y exclusivamente Al pueblo De Venezuela Única y exclusivamente La joya De la corona Aquí está Lo peor de todo Es que hay Gente nacida En el país Lo que yo llamo La derecha maltrecha ¿Ustedes conocen La derecha maltrecha? Que se prestan Esos planes De desestabilización Si nuestro país Volviera a ser Un país Débil En lo político En lo moral Dividido Si nosotros Volviéramos A aquellas épocas Neocoloniales Donde no había Casi república Había unos gobiernitos Que los mandaban Desde un teléfono Con órdenes De embajadas En inglés Si Venezuela Volviera a ser Un país débil Todas nuestras riquezas Serían Nuevamente Despojadas Y saqueadas Venezuela entera Debe tener Esa conciencia Cuando nosotros Defendemos La independencia De la patria Cuando defendemos La república Cuando defendemos La paz del país Estamos defendiendo El derecho El futuro De nuestros hijos El pueblo 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 Fíjense ustedes Algunos datos Que seguramente Quienes nos ven Por aquí estamos Mira Ahorita estamos aquí En la parte Más occidental Del bloque Libertador De Carabobo Estamos aquí En Morichal ¿No? Morichal ¿Por qué lo llaman Morichal? Por los moriches Chacho Ahí está el zar De la faja Mira Aquí está Morichal Esta faja Como les decía Tiene una extensión De 55.314 Kilómetros cuadrados Abarca De manera integradora Seis estados De la república ¿No? Guarico Un saludo A Rodríguez Chacín Por allá Gobernador Bolivariano Bolívar Un saludo A Rangel Gómez Anzuate Y nuestro Aristóbulo Monada Nuestra cumpleañera Del Tamacuro La doctora Liceta Hernández Y apure Nuestro querido Camarada Coronel Ramón Carrizales ¿No? Hay 244 Campos En general Hay capacidad Para operar Ya identificados 15.974 Pozos Y están activos Hoy A esta hora Producto Del gran esfuerzo De inversión Pero producto Del esfuerzo De ustedes Del trabajo diario 5.436 Pozos Bueno La faja petrolífera Realidad de Venezuela Realidad en construcción Yo quisiera escuchar Antes de pasar Hoy por hoy Aquí teníamos la tabla Yo traje la tabla De producción Ha ido creciendo De manera sostenida Paulatina Y ya Hoy por hoy La faja petrolífera Del orinoco Le aporta A Venezuela 1.326.000 Barriles Diarios De petróleo Esto ha sido Un gran esfuerzo Esto es un gran logro De la revolución Bolivariana Y bueno De las inversiones Asociaciones internacionales Bueno compañero Asdrúbal ¿Qué nos puedes comentar? Asdrúbal Y Ebulogio Gracias presidente Primero quisiera Saludar Un abrazo Fraterno Y de hermano A todos los Trabadores Trabadoras Que nos acompañan Acá Hijos de Chávez Quisiera saludar A nuestros Vicepresidentes Y miembros De la junta Directiva General Marcos Torre Y Ricardo Menéndez A Eulogio Presidente de Pevesa A la junta Directiva A nuestra Primera Combandiente Silvia Flores A todos Los representantes De las Empresas Presidentes Vicepresidentes De las Empresas Internacionales Que están Haciendo Vida Acá En esta Faja Petrolífera Y también Saludos fraternos A nuestros Gobernadores Que nos Acompañan Aristóbulo Yelixa Abrazo Por tu Cumpleaños A nuestro Embajador Chino Que también Es su Primera Visita Acá Y Conciencialmente Es en Morichali Señor Presidente Aquí Cerquita Hay un Desarrollo Donde Viven Compatriotas Chinos Que están Trabajando En las Empresas Chinas Del sector Lo llaman Popularmente Un barrio Chino Acá En la Faja Así que Bienvenido Embajador Ahora vamos a Tomarte Para allá Presidente Usted Nos hablaba De la Memoria De nuestro Comandante Chávez Porque Y aquí En la Faja Y en Nuestro País Y en El Mundo Hablar Sobre La Faja Es hablar Sobre La Figura De Nuestro Comandante Eterno Le dedicó Buenas Partes De su Vida Y en Especial Se lo Dedicó A nuestra Faja Nos Visitó Como usted Lo dijo Su Última Visita Fue El 22 De Agosto Del 2012 Ya Rumbo A la Campaña Electoral Y rumbo A la Victoria De Diciembre De ese año Así que Digo De Noviembre De ese Así que De octubre De octubre La victoria De octubre De octubre Del 7 de octubre Día de la Virgen del Rosario Patrona De Sabaneta Y Varina Sí señor Solamente ustedes No lo saben Azdrúbal Nacido allí Cerca En la Rita Santa Rita Santa Rita Allí A 3-4 Kilómetros De Sabaneta Y Azdrúbal Se crió Siendo niño Chiquitín Porque el niño Todavía Por su Espíritu Jovial Azdrúbal Se crió En la Misma Mismo Rancho De Palma Que se Crió Nuestro Comandante Chávez Junto A su Mamá Rosa Junto Adán Chávez Azdrúbal Chávez De allá De Varina Buen Compañero De Varina Camarada Él no lo Dice Comandante Chávez Le tenía Un gran Afecto Un gran Aprecio Un gran Cariño Un gran Respeto Y bueno Siempre contó En la primera Línea de batalla Para defender PDVSA Y la Soberanía Petrolera Con Azdrúbal Continúa Azdrúbal A él no le gusta Que uno diga esto Pero es necesario Reconocer A los camaradas Con los valores Con los valores que Tienen Verdad Gracias Presidente Gracias Hace 10 años Señor Presidente Nosotros tuvimos Un acto Con el Presidente Chávez En Caracas Donde presentamos El primer Plan estratégico De desarrollo De PDVSA Después de superada Las diversas Compiraciones Que tuvimos Que usted ya señaló Como fue el golpe De estado El sabotaje Petrolero Y una vez Consolidado El control Sobre la industria Petrolera Año 2005 Año 2005 En 18 de agosto Señor Presidente Agosto Siempre agosto Estamos aquí Primero de agosto Agosto trae suerte Para la faja Y para el petróleo Venezolano San agosto Lo vamos a llamar A partir de este año Y allí Con todo el esfuerzo Que teníamos Y que veníamos Dando ese impulso El nacimiento De la nueva PDVSA Con muchos De los que están acá Recién empleados Pues recuerde Que el sabotaje Petrolero De allí Nosotros perdimos Aproximadamente Unos 20 mil Trabajadores Y después empezamos Una fase De reconstrucción De nuestras organizaciones Y de avance Aristobo Aristobo Lo recuerdo Era ministro De educación Y nos tocó Por allá En el palito A inaugurar Una escuela Y él me acompañó Yo en ese momento Estaba de gerente General de la refinería Son historias Que tenemos Pero que tenemos Que transmitírselas A ustedes Porque muchos De nuestros Trabajadores Actuales No tienen Esa historia Y es importante Que la refresquemos Bueno En ese evento Señor presidente Todos los negocios De petróleo De Venezuela Presentamos Nuestros proyectos Y nuestra Idea De cómo Lleva adelante Ese plan Estratégico De desarrollo Y lo llevamos Sin ningún Nombre Específico Y fue allí Donde el comandante Lo bautizó Con el nombre De plan Siembra Palabra Nos fue aportando Diferentes Reflexiones Y diferentes Instrucciones Para llegar Llevar adelante Este importante Plan Nos decía El primer Proyecto Tiene que ser La certificación De la reserva De petróleo De la faja Y nos decía Hasta ese momento Venía Se venía manejando La faja Como Un reservorio De bitumen Que usted ya Antes No No lo había Señalado Y que decía El presidente Cuando Nos hablaba De que la faja No era Bitumen No decía No debió Llamarse así Leo Porque lo que hay En la faja Es petróleo Extra pesado Y pesado Pero Petróleo Al fin Criticó A la vieja PDVSA Por negarle A Venezuela El potencial Tan grande Que tenemos Y estableció Que deberíamos Llamarle Faja Petrolífera Del Orinoco Nosotros El año pasado Le agregamos Al faja Petrolífera Del Orinoco La denominamos Faja Petrolífera Del Orinoco Hugo Chávez Con La aprobación De nuestro Presidente Así fue Y así quedará Por siempre Pasarán Dos Tres siglos Y vendrán Los jóvenes Del siglo 22 23 Y encontrarán La huella Viva De cómo Nació La nueva Venezuela ¿Cómo Nació La nueva PDVSA Allí Allí Señor presidente También Fue Que él Nos intruyó Los nuevos Nombres De la faja Antes Se denominaban Por lo menos El área Boyacá Siguiendo el orden Que usted nos ha señalado Se llamaba Machete El Junín Se llamaba Suata El Ayacucho Se llamaba Hamaca Y el Carabobo Se llamaba Donde hoy Estamos Se llamaba Cerro Negro Pero él En honor A estas batallas De la independencia Suramericana Nos intruyó Que eso Debería ser Los nuevos Nombres De estos bloques Tan estratégicos Para nuestro Y más que nombre Siempre Comandante Chávez Decía que el nombre Era muy importante Inclusive tenía un chiste Un poco machista Que no le gustaba Que uno lo repitiera ¿No? No lo voy a repetir ¿Ah? Última vez Que lo repito No le gustan Las mujeres Dicen que no Pero es que Nadie nos está Escuchando Miren Él decía Que el nombre Era importante Porque expresaba Lo que Las cosas Tenían que ser La carga De lo que Debía ser ¿No? Y sobre todo Los nombres De los proyectos La carga De lo que debe ser El futuro Por eso No es Simplemente Un cambio De nombre ¿No? Él le cambió La carga Y cuando le puso A este inmenso Territorio Boyacá Junín Ayacucho Y Carabobo Es porque Nos dio la orden Para siempre Que esto tenía Que ser un territorio Libre De imperios Libre De dominación Libre De saqueo Por ahora Y para siempre Es un nombre Que lleva una carga Un concepto Una idea Una fuerza Una energía De futuro No es cualquier cosa ¿No? Cambia esto Porque me gusta Este nombre No, no, no Chávez actuaba Con una conciencia Histórica Tremenda Gigantesca Hay gente Que a veces No lo ve Cuando uno Está en revolución No todas Las revoluciones Han tenido En la historia De la humanidad El apoyo Que ha tenido La revolución Bolivariana La primera revolución Que dirigió Bolívar Aquí está el maestro Aristóbulo Lo puede explicar La primera revolución Las grandes mayorías No lograron Comprenderla Tan es así Que la segunda República Que costó tanto Refundarla La perdimos Bajo las hordas De Bobes Bobes fue el primer Líder Caudillo Popular De la historia De Venezuela Bobes ¿Y qué hizo Bobes? ¿Qué hizo Bobes? Remover ¿No? El espíritu Antimantuano Antioligarquio Que tenía Nuestros abuelos Abuelos nuestros Que venían de ser Negros esclavos Indrios Maltratados Mestizos Zambos Despreciados Y les removió Su espíritu Manipuló Su espíritu Antioligárquico Y rebelde Y los lanzó Como un ejército Imbatible Eran ejércitos Imbatibles Por aquí Pasaron los ejércitos De Bobes Imbatibles Caballeros Ellos no lucharon Tanto por la corona En todo caso Lucharon Contra Las fuerzas Independentistas Eso sí Pero destrozaron La segunda república Ustedes saben Por qué la destrozaron Porque lograron Manipular La confusión Del pueblo Un poco Lo que busca La derecha Hoy Que surja El Bobes Ay Dios Santo Yo le pido Todos los días Al pueblo de Venezuela Máxima conciencia Para preservar Y defender La paz Y que no vuelva A surgir Bobes En nuestra historia Que si algo surge En nuestra historia Como lo vio Nuestro pueblo No sea Bobes Que surja Bolívar Que surja Zamora Que surja Chávez Quizás nuestros Invitados Estos temas No lo tienen Familiarizados ¿No? Pero es que Después de Bobes Después de Bobes Bolívar fue capaz De construir Un ejército Unido El ejército De Piar A pesar Después de la suerte De Piar El ejército De Oriente Y luego El ejército De Páez El ejército De los centauros Del llano De los llanos Y todos esos ejércitos Sobre todo El de Piar Y el de Páez Llevaban la carga De Bobes Pero ya la carga Positiva Pudiéramos decir Rectifico la expresión Llevaban la fuerza Del pueblo Que estuvo detrás De Bobes Pero llevaban La carga positiva De que buscaban Fundar una república Buscaban La igualdad Por otros medios Aristóbulo ¿Cuánto le costó A Páez Específicamente Porque los testimonios Quedaron escritos Por él mismo ¿Cuánto le costó A Páez Reencauzar Disciplinar Y reorganizar A ese pueblo Que Bobes Había enloquecido No sé cuánta gente Fusiló En su época Porque Las tropas de Páez Habían sido Las tropas de Bobes Y consiguieron Un nuevo líder Incluyendo A Pedro Camejo Nuestro teniente Negro primero Que ahora está En el panteón Junto a su taita Y junto a Simón Bolívar Cuenta el propio Páez Que en las noches Cuando las tropas Descansaban Y empezaban de pronto A tocar cuatro Arpa y maraca Y asaron Una carne De pronto Se escapaban Oficiales Y Entraban a los pueblos Nuevamente A saquear A violar A robar Y Páez Cuando se enteraba De esto Lo mismo le pasó A Piar Por aquí Y a Bolívar Bueno Tenía que hacer Juicio sumarísimo Y pasar por las armas En la época Era la usanza Y las leyes De la época Las leyes De la guerra ¿Verdad? Por eso es que yo Todos los días Insisto Insisto A nuestro pueblo Y aprovecho Esta reflexión Para seguir insistiendo A la clase obrera Venezolana A los trabajadores A las trabajadoras A los profesionales A los empresarios Al pueblo De las comunidades Populares Defendamos La paz Frente a la guerra Económica Frente a los grupos Paramilitares Frente a grupos Que se infiltran Y buscan la violencia Defendamos Activamente La paz Con la unión Cívico-militar Defendamos la paz En cada estado En cada municipio En cada pueblo La paz La paz Solo con la paz Podremos A través del trabajo Lograr la prosperidad La felicidad La igualdad Sin paz No habría patria Sin paz No habría patria Se acabarían Todos los sueños Defendamos la paz Como la hemos defendido Éxitosamente Disculpa A Drugal Continúa Drugal Entonces Moral y luces También nos decía El comandante Chávez En ese evento Que era El plan estratégico De PDVSA Ya Ahora podemos decirle Cienva Petrolera 2005 2030 Y él lo dividió En dos etapas Primarias Vamos a llamarlas así La primera etapa Hasta el 2012 Que era el periodo De gobierno Y después Era el plan De la patria Que Es el que estamos Ejecutando En este momento Nos Direccionaba A que lo primero Que deberíamos hacer Era certificar Las reservas Recuerden Se llamaban Bitumen Y desde ese momento Eran reservas De petróleo Y así lo hicimos Presidente Y ya en el 2009 Y en referencia También a la faja Nuestro comandante Nos decía Desarrollemos El proyecto Orinoco Y lo hemos tenido Como nombre Se nos había quedado Como dicen Por allí En el tintero Pero es importante Estas reflexiones Que nos hacía El comandante Yo les voy A leer Nos decía Cuando hablo Del proyecto Orinoco Me refiero Al proyecto Integral De desarrollo Porque nosotros Tenemos prohibido Repetir El esquema Del siglo XX No debe pasar Jamás Que dentro De 100 años Hayamos Explotado 20% De esta gran Reserva De petróleo Y hayamos Sacado Miles de millones De barriles Y todavía Estén Los indígenas Del Del Tamacuro Pidiendo limona En las calles De Caracas O los niños De la mesa De Guanipa Desnutridos Gran verdad De nuestro comandante Porque ese fue El modelo Que nos dejaron La explotación Petrolera Anterior Era un doble saqueo Nos saquearon Durante un siglo Nos saquearon Completo En todos los sentidos Nos quitaron El petróleo Pero el segundo Saqueo Es Al pueblo Nunca le llegó Una gota De petróleo Para su salud Para su educación Para su alimentación ¿Cuántas viviendas Se construyeron Con el petróleo Del siglo XX Para los venezolanos? Casi Ninguna Para no ser injusto Casi Ninguna ¿Cuánta educación Pública Gratuita Y de calidad Se le dieron A las generaciones Del pasado Con el petróleo? Casi Ninguna Entonces Este concepto Que nos ha traído Asdrúbal Así Tiene tanta Fuerza Que nos debe recordar En cada momento Compañeros Ministros Vicepresidentes Directiva de PDVSA Gobernadores Líderes políticos Líderes sociales De la clase obrera Nos deben recordar Que nuestro modelo De desarrollo En el siglo XXI Debe ser un modelo Integral Que ponga su centro En el ser humano En el desarrollo humano En el desarrollo social Que todo lo que nosotros Fíjense ustedes ¿Para qué queremos Nosotros Seguir avanzando En el crecimiento De la producción Petrolera y gasífera? ¿Para qué? Para que haya más ingresos Para el país ¿Verdad? ¿Para qué nosotros Vamos a firmar Esta alianza Con la empresa privada Nacional Para producir Aguas arriba Y aguas abajo Todos los insumos Y necesidades De la industria petrolera Hoy Para que haya Desarrollo económico ¿Para qué? Para sostener La educación pública De Venezuela Para seguir Transformando Y creando El sistema De seguridad social Integral El sistema De salud pública Para seguir avanzando En la gran misión Vivienda Venezuela Y llegar a la vivienda Número 3 millones Dentro de 3 años Que tenemos que llegar Para eso es Es para el desarrollo Social Para generar Empleo estable Fíjense ustedes Algo que pasa Por debajo de la mesa Una cosa increíble Compañero Ricardo Menéndez Lo declaró en estos días Hemos roto Récord A pesar de la guerra Económica Que es cruda Es dura A pesar de la guerra Económica Hemos obtenido Empezando este año El primer trimestre Dos cifras Claves Que miden Lo que es El modelo Social Socialista Superior Al capitalista La primera El desempleo Hemos roto Récord Para un primer trimestre Para un primer trimestre En el año Hemos llevado El desempleo A 6.7 Y eso ha pasado Por debajo De la mesa Pero además La composición Del empleo En el país La calidad Del empleo El 60% Es empleo Llamado Formal Estructural Protegido Quiere decir Que hemos volteado Y consolidado Las corrientes Históricas Que hubo aquí En los años 80 90 Donde el 70% De la gente Estaba en la economía Llamada informal Desprotegida Pero además A nivel De pobreza Crítica Que es una De las obsesiones Más grandes Que nos deja Chávez En el plan De la patria Por primera vez Hemos bajado De 5 puntos Procentuales En la pobreza Crítica En la historia De los últimos 30 años Del país Por primera vez En la historia 4.5 Gracias a qué A las bases De misiones Socialistas A la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor A los planes Alimentarios De empleo A la defensa Del salario A mil cosas Que hacemos Y las podemos Hacer Gracias a qué Al trabajo De ustedes A la industria Petrolera A la nueva PDVSA Por eso Hay que tener Conciencia De todo lo que Hacemos A Drúbal Redondea A Drúbal Muy buena La intervención De Drúbal Vamos a darle Un aplauso Nos ha traído Al Chávez Vivo A Drúbal Chávez Gracias Presidente Solamente Quisiera agregar Que el presidente En esa visión holística De todo este desarrollo Petrolero También Nos dio Instrucciones En el área De gas Hoy Vamos a ver Los primeros resultados De ese desarrollo Costa afuera También En el área De refinación Nos instruyó Ampliar Las refinerías Adecuadas Para procesar El crudo De la faja Hoy vamos a ver También Un ejemplo De eso Y también Es muy importante Perejabá El presidente Nos hablaba De un proyecto Venezuela Adentro Y nos decía Venezuela Adentro Es el desarrollo De la infraestructura Es decir Al ver un mapa Poder Podemos Darnos cuenta De la situación Actual Las refinerías Los terminales Las instalaciones Petroleras Los gasductos Están Un 99% Ubicados Al norte Del país Eran instalaciones Para exportar Nuestro petróleo No Para lograr Un desarrollo Hacia el interior Del país En cambio Tenemos grandes extensiones Del territorio Donde no hay Ni una refinería Ni un oleoducto Ni un gasducto Vámonos Venezuela Adentro Nos decía Y esto va a generar Industria De la construcción La ingeniería La infraestructura De recolección Almacenamiento Refinación Y embarque De crudo Estos 21 Proyectos A 21 Empresas Mixtas Que hoy estamos Firmando Con Fede Industria Pues van En esa dirección De producir Nuestros propios Y producir Nuestro propio Desarrollo Y salir De una vez De ese modelo Rentista Petrolero A la economía Productiva Socialista Ya para finalizar Señor presidente También quiero decir Que en esa visión Que tuvo también Nuestro comandante Nos hablaba De la integración Suramericana Centroamericana Caribeña Y ya habíamos dado Los primeros pases Recuerden que eso fue En el 2005 Y allí Ya habíamos Iniciado El Alba Y en junio De ese año Habíamos iniciado Petro Caribe Y yo creo que Los resultados Están a la vista El Caribe Y Centroamérica Es para nosotros Una zona de paz Y yo creo que Eso es uno De los grandes Logros que tenemos Señor presidente Ya para Para cerrar Quisiera En nombre De los trabajadores Y trabajadores Petroleros Decirle Que Lo acompañamos Siempre En esta lucha Que llevamos Contra la guerra Económica Contra la guerra Mediática Y Le reiteramos Nuestro Irrestricto Apoyo En la lucha Por la defensa Del esequivo Y hacemos Nuestra Las palabras De nuestra Armada Bolivariana Almirante Montblasier Que nos acompaña El sol De Venezuela Nace En el río Esequibo Muchas gracias Chávez vive Vive Independencia Y patria Socialista Venceremos Muy bien Muy bien Un aplauso Adrúbal Se ha convertido En un líder Político Miren Yo conocí Adrúbal Hace Diez años Creo que fue Nos conocimos Yo era Diputado Diputado Era presidente De la asamblea Nacional En aquella época Diez años Para nosotros Como un siglo Y luego Nos hicimos Grandes amigos Cuando fui Canciller Fuimos con el Comandante Chávez A recorrer El mundo entero A construir El nuevo mundo Modestamente Desde la Venezuela De Bolívar Y bueno Yo he visto El crecimiento De Adrúbal Y yo puedo decir Ya Ustedes pueden ver La claridad De sus ideas La capacidad Expresiva Y la pasión Adrúbal Es un verdadero Chávez Es un Adrúbal Chávez De verdad Es un líder Político Te felicito Adrúbal Gracias por todo El apoyo Permanente La lealtad De nuestro Comandante Y al proyecto Revolucionario Gracias Adrúbal Bueno Adrúbal Ha tocado Una tecla Que saben Ustedes Está aquí Sensible Cuando me acerqué A los músicos A nuestros muchachos A la orquesta infantil Y juvenil Simón Bolívar De acá Del Morichal Aprovecho Para enviarle Como siempre Le enviamos Un abrazo Y un saludo Cariñoso De todos los Trabajadores Petroleros Al maestro José Antonio Abreu Fundador Creador Y ángel De nuestra orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Simón Bolívar De Venezuela Un abrazo Maestro Y al maestro Dudamel También Tremenda obra Hacen para Venezuela Fíjense Hasta el Morichal Llegó Se me acercó Una niña Me abrazó Y me dijo Maduro Te quiero mucho Sigue pa'lante Con el exequivo Nosotros te apoyamos Una niña Es de justicia Fíjense ustedes Por qué El imperio británico Se metió Aquí En la antigua Guyana Holandesa En el siglo XIX Por qué Le compró La Guyana Holandesa A los holandeses Por qué En la costa Oriental Del río Esequivo Porque Venezuela Desde que la fundó Bueno La reina de España Fue Entonces 1777 ¿Quién gobernaba España? En el 77 ¿No recuerda? ¿No recuerda? Saboteadores Los trabajadores Aristóbulo gobernaba En África Será No había llegado Todavía aquí Lo cierto es que En septiembre 1777 Se funda La Capitanía General De Venezuela Capitanía Éramos Capitanía General No éramos Virreinato Dependíamos Del Virreinato De Bogotá Y en 1777 Se hace el mapa Los imperios Europeos De entonces Llegaban a acuerdo Y se respetaban Los territorios ¿No? El primer acuerdo Fue entre el imperio Portugués Y el imperio español Y se respetaron Los territorios De acuerdo Al meridiano Otal Al paralelo Otal Y allí surgió Brasil Gigantesco Casi un continente Y el primer mapa La partida De nacimiento De Venezuela Es 1777 Si no me equivoco 6 de septiembre De 1777 Y Venezuela Siempre llegó Desde su partida De nacimiento Al río Esequibo Claro Es un río Muy grande Y Establecía una marca Como normalmente Se establece Geográficamente Muy definida Del Esequibo A la derecha Era territorio De nadie Disputado Por Holanda Disputado Por España Y luego Por Francia Del Esequibo A la izquierda Estaba Venezuela Territorio Español Para entonces La Capitanía General Cuando se dan Los hechos De 1810 La declaratoria Y la constitución La primera constitución Americana De 1811 Se redactó En Venezuela Se asume Un principio Muy claro Se acoge Al principio Del Utis Poseiditis Juris Todo lo que Poseído Seguirá Poseyéndose Dicen Dicen los abogados En latín ¿Verdad? Entre abogados Te veas Y en general Es el principio El utis Poseidietis Juris Que se asume Para definir La existencia De los estados Que surgieron Ya a la independencia Cuando nos Desligamos Y nos liberamos Del imperio español Y se establece Un principio Constitucional Que viene En las constituciones Desde la primera Constitución De 1811 Hasta el día De hoy Los territorios Aquí está El artículo Que así lo establece Lo escribimos En la constituyente ¿Verdad Aristóbulo? La constituyente De 1999 Se escribió Este artículo Que es El más completo Que se haya Jamás redactado En constitución Alguna Y dice Artículo 10 El territorio Y demás espacios Geográficos De la república Son los que Correspondían A la capitanía General De Venezuela Antes de De la transformación Política Iniciada El 19 de abril De 1810 Con las modificaciones Resultantes De los tratados Y laudos Arbitrales No viciados De nulidad Por primera vez Se colocó eso No viciados De nulidad Y así se asumió Y todos los mapas Todos los mapas Uno va a Madrid A París A Londres Que eran las capitales Poderosas Pues de Europa Fueron capitales Imperiales En su momento Y allí consigue Todos los documentos Documentos Libros Bibliografía Mapas Oficiales Y después Y después La fue a construir Y dijo Colombia Va a ser El espacio Territorial Así lo dice La constitución De 1819 Que hoy ocupa Las provincias Unidas De Venezuela La nueva Granada Y las provincias De Quito Y así fue Así fue Él no solo Definía Teorías Líneas Escribía Constituciones Después se iba A construirla Y no había Internet No había Twitter No había Facebook No había Satélite No había Aviones No había Telesur Todavía No había Televisión Cuando nuestro Libertador Define Colombia Después Se constituye Colombia Y la presidencia Y la capital Estaba en Bogotá Tenía Varios Vicepresidentes Bolívar se va Con los ejércitos De acá Los ejércitos De Cumanese ¿No? De orientales De llaneros De gente De Lorinoco Se van Y llegan A las alturas Más Hermosas De Sudamérica Ya llegan Al Pichincha Llegan A Junina Y a Cucho A pie Nuestros abuelos Y se unen A los ejércitos De San Martín De O'Higgins Que hermosa unión ¿Verdad? De los ejércitos Libertadores Se publican Los mapas De lo que fue Colombia Y Colombia Llegó Hasta el Ezequivo Siempre Hasta el Ezequivo Hasta que el Imperio Británico Hasta que el Imperio Británico Vio La disolución Aló Se escucha Se nos fue aquí Hasta que el Imperio Británico Vio la disolución de Colombia La traición Santander Paez Juan José Flores Un general venezolano Que dejó Bolívar allá en Quito Los tres traicionaron Al Libertador Y al proyecto original Los tres traicionaron Al proyecto original Del Libertador Cuando el Imperio Británico Visualizó la debilidad Y la división De lo que era Colombia Se vino Sobre nuestros territorios Bueno No fuimos El único lugar Del mundo El Imperio Británico En el siglo XIX Despojó Argentina De las Islas Malvinas Por ejemplo Pudiéramos Hacer una lista Completa De los despojos Del Imperio Británico Que comenzaba A reposicionarse Con una visión Global Geopolítica Global Por eso Sus alumnos Los estadounidenses Lo superaron Largamente En la visión Geopolítica Mundial Y el Imperio Británico Ubicó el Orinoco El Orinoco El Río Padre Y le puso El ojo El Orinoco Y supo Que si avanzaba Sobre el Orinoco Podía apoderarse De este Inmenso Espacio Territorial Y poblacional E inclusive El naturalista Que hizo el primer mapa Para despojarnos Del esequivo Señor Chumbur Escribió Documentación Suficiente Que ojalá Pudiéramos Explicársela Al país Compañera Canciller Compañeros Profesores Gobernadores Donde visualizaba Y le decía Al Imperio Británico Entonces En 1835 40 Le decía Si lográramos Apoderarnos Del Orinoco Podríamos subir Y ir hasta el Meta Y llegar hasta Bogotá Siempre tuvo Una intención De Venir a Reconquistar Estas tierras Claro Nos veían débiles Gobiernos débiles Sin apoyo popular El país Venezuela Descuadernado Destrozado El país Que sufrió más La guerra Independencia Fue Venezuela Porque aquí Se dieron Todas las guerras Porque ustedes Creen Que los soldados Venezolanos Victoriosos Diríamos Yo diría ahorita Aquí Compañeros De la Fuerza Armada Sobrevivientes A las guerras De aquí Fueron al sur Y su sola presencia Les garantizaba La victoria Porque fueron soldados Que se forjaron En las guerras Más sangrientas Que se hayan conocido En épocas De la independencia En territorio americano Se dieron aquí No por casualidad Nos enviaron a Morillo Y las mejores tropas Que habían derrotado A Napoleón Vinieron aquí Los mejores jefes militares Y con asombro Dejaron Su testimonio histórico Sobre la combatividad De las tropas Venezolanas De nuestros jefes No fue por casualidad Aquí se forjaron En la guerra Y fue una guerra Que dejó destrozado En nuestro país Desde aquella época El imperio británico Les puso el ojo Al orinoco La historia Parece repetirse Pero en condiciones Diferentes Otra vez Y ahora Con mayor razón Le han puesto El ojo Los imperios Del mundo A nuestro orinoco A nuestra patria Y ahora Se lo ponen Con mayores Ansias Y hambre Dado que aquí En este orinoco Ahora está La mayor reserva energética Del planeta tierra Cosa que los enloquece Los enloquece Por eso no es casualidad Que la ExxonMobil Sea la que está detrás La ExxonMobil Preparó toda Toda la captura Del poder político En Guyana La preparó Ganó la influencia Fundamental En los medios Televisivos Radiales Y prensa De Guyana Compró A los políticos Que han llegado Al poder Circunstancialmente En Guyana Y está lanzando Toda esta provocación Sobre Venezuela Por eso es muy importante Lo que acaba de decir Asdrúbal Chávez Nosotros debemos En esta nueva etapa Levantar Con mayor fuerza Que nunca La bandera Del rescate De la Guayana Esequiba Que siempre Fue Y debe ser De Venezuela El rescate Por la vía diplomática Por la paz Y yo estoy seguro De verdad Yo lo siento así Que los errores Que ha cometido El presidente Granger En Guyana Un error Tras otro Las provocaciones Todas las cosas Que está haciendo Para facilitar Un gran conflicto Al contrario Se le van a regresar Se le van a devolver Y cada día Que pase La causa De la Guayana Esequiba Va a ganar Más apoyo No solamente En los pueblos No solamente En el gobierno Y los gobiernos Del continente Y del mundo Sino cada día Que pase Vamos a ganar Más espacio Para por la vía De la diplomacia Y la paz Solo la paz Y la diplomacia Conquistar La bandera histórica De la Guayana Esequiba Así que estemos Muy pendientes De todos estos temas Que se mueven Todos los días Todos los días Se mueven Estemos muy pendientes Fortaleciendo Nuestro país A diferencia A diferencia De 1835 Y 1840 De un país Descuadernado Destruido Dividido Sin liderazgo Sin pueblo A diferencia Ahora El siglo XXI Nos encuentra Con un país Fortalecido Remoralizado Con un pueblo unido Con una poderosa Fuerza armada Un país Con un liderazgo Con una simpatía Con un respeto Y un reconocimiento mundial Es la gran diferencia histórica Defendemos una causa humana Una causa justa La de Bolívar La de Chávez Bueno Vamos a pasar Inmediatamente Por razones De la luz Vamos a hacer Un pase Desde acá De la faja petrolífera El orinoco Vamos a mostrarle a Venezuela Algo maravilloso Verdaderamente También tenemos que decirlo Un logro Del legado De nuestro comandante Chávez Vamos a ser Protagonista Del arranque De la producción De gas Costa afuera En el bloque Cardón 4 Del proyecto Libertador Rafael Del urdaneta Allá en el golfo De Venezuela Ya le vamos a dar La oportunidad Para que un logro Nos explique Al detalle Todo este proyecto Pero vamos a hacerle Un pase A Antón Castillo Presidente De PDVSA Gas Allá lo tenemos Antón Allá está Acompañado De José Gregorio Prieto Camarada José Gregorio Viceministro de gas Igualmente Está el general De brigada Manuel Sánchez Jefe del estado mayor Del comando Número 13 De la guardia nacional Bolivariana Compañero Douglas Sosa Director Ejecutivo Este es un momento Histórico Verdaderamente Allá vamos a darle El pase En la planta De tratamiento De gas Tiguadare Municipio Carirubana En el estado Falcón El plan Soberano De desarrollo De la faja Gasífera Del Caribe Aquí tiene Un primer Importante Y gran Resultado Te voy a dar Entonces el derecho A la palabra Antón Castillo Para que le muestres Esta maravilla Del desarrollo Económico Gasífero De la patria Venezolana Adelante Compañero Antón Buenas tardes Mi presidente Un saludo Revolucionario De compromiso Antimperialista Chavista Desde acá Desde Falcón Esta hermosa Península De Paraguaná Con esta brisa Y esta gente Hermosa Que con sus manos Su corazón Y su fe Su vemencia Han dado lugar A esta Tremenda planta Un extraordinario Proyecto Como usted bien dice Señor presidente En lo cual A lo largo De estos últimos Cuatro años Nuestros socios Estratégicos Han estado Ejecutando Un proyecto Muy complejo Muy complejo Por sus dimensiones Un proyecto Que tiene Una cadena de valor En el mar Una cadena de valor En tierra Y finalmente Por supuesto Como toda energía Como todo Sistema de gas Hacia el beneficio El crecimiento industrial Petroquímico Y termoeléctrico De la patria Es un proyecto Que como podemos ver Seguramente En la imagen De ese soporte Tiene su raíz Su origen En las reservas Que tenemos nosotros El gigante Gasífero Que tenemos Que es una bendición De esta tierra amarillosa Que es Venezuela De casi 10 billones De pie cúbico Que está ubicado Justamente En el Golfo de Venezuela De ahí hemos Con la labor Pues de perforación Y una plataforma Que está a 67 kilómetros Ese gas sale De esa región marina Y a través De un gasoducto Se comunica Esa plataforma Un gasoducto De 30 pulgadas De diámetro Y una longitud De 67 kilómetros Llega a esta plan Donde estamos nosotros Que es el municipio Cariduana En este municipio Se trata ese gas Del punto de vista De que tenga Las condiciones adecuadas Para el mercado interno Y de ahí Pues sale Ese hidrocarburo Ese recurso natural Esfuerzo De estos socios De las manos venezolanas Trabajadoras Y trabajadoras Señor presidente Para por supuesto Apalancar Todo lo que significa La industria Petroquímica Muy muy relevante En el tema De los fertilizantes Lo que es La termoelectricidad En el caso Específico Del Zulia Nosotros Señor presidente Con este crecimiento Gasífero Con esta planta Con este proyecto Que está afuera Nosotros Estamos en capacidad Este mismo año De sustituir 50 mil Barriles día De diésel Es decir Sustituimos ese diésel Y alimentamos Nuestra termoeléctrica Con gas Asimismo Vamos a estar en capacidad De maximizar Toda la producción De fertilizantes Tanto En la planta Que lleva el nombre De comandante eterno Hugo Chávez Frías La planta de morón Así como las plantas De fertilizantes Que están en José Esto Como bien lo dijo usted Señor presidente Es un testimonio Una prueba Un hacia adelante Como dice usted Un palante De nosotros Demostrando pues Que el legado Del comandante Se está haciendo realidad Sus instrucciones Sus mandatos Esta es una prueba Fegaciente de eso Estamos acompañados Por acá Si me permite Señor presidente Está como usted ya mencionó José Gregorio Prieto Viceministro de gas Douglas Sosa Jesús Sánchez Gerente general Del centro de refinación Para Guaná Daniel Chirinos Director de transporte Y destrucción de gas Francisco González Gerente de costa afuera Y tenemos también Como usted dijo La unión civil o comilitar Gracias por estar acá El general de brigada Manuel Sánchez El apoyo De nuestras fuerzas armadas Ha sido vital Señor presidente Porque es un proyecto complejo Que tiene actividades En el mar y en tierra Tenemos también A Mauricio Ciprino Director de ENI Juan Carlos Vicente Director región del Caribe Para Rexol Nicolás Focor Gerente del proyecto Que se llama Cardón 4 Francisco Peseli Gerente de construcción Y Carlos Guerrero Gerente de operaciones Entonces señor presidente Vamos con su autorización Con su aprobación A hacer este evento Relevante para el país Señor presidente Relevante para la patria Que podamos nosotros Meter en el mercado interno El gas de costa afuera Una instrucción Que nos dio el comandante Meter en esta primera fase 150 millones Y alcanzaremos Para el año 2020 1200 millones de pies cúbicos 1200 millones de pies cúbicos Soportado Con una inversión De 6600 millones de dólares Entonces señor presidente Con su aprobación Vamos entonces a proceder A aperturar la válvula Para enviar gas de costa afuera Cardón 4 Al mercado interno Ahí están Miren Momento de la historia Que viva Chávez Tenemos que decir hoy Y siempre Que viva la nueva PDVSA Soberanía gasífera Soberanía energética Allí están Miren Encendida la llamarada De la soberanía energética De Venezuela Vamos a escuchar Antón Antón Castillo Para demostrar Que el gas Está entonces En nuestra patria Para demostrar Que el gas Está entonces Para demostrar Que el gas Está entonces Ahí estamos viendo Queremos agradecer También a los inversionistas Internacionales De RedSol De ENI Que han Venido con su tecnología Con su capacidad productiva Un aplauso A nuestros socios internacionales De España Y de Italia Sigamos juntos Trabajando Invirtiendo Aprendiendo mutuamente Y desarrollando Una asociación Productiva Del ganar Ganar Toda la tecnología Que se ha traído El capital Las asociaciones Estratégicas Tanto en petróleo Como en gas ¿No? En la faja petrolífera Deben saber Bueno Inversionistas Del mundo Que aquí tenemos Inversionistas De Italia De los Estados Unidos De Rusia China Vietnam Japón España India Francia Noruega Y ya está Brasil Aquí Lista Empresas privadas De Brasil Que han venido A invertir Ventajosamente En la faja petrolífera Bienvenido Brasil Siempre bienvenido Bienvenido Bienvindo Aquí está parte del cuadro Miren Rosnef Ongesi Petrovinance NPC Eni Red Sol Total Está Toil La Chevron Y Suelo petrol Venezuela Y el mundo Y en el gas Lo mismo Ahí estamos viendo Todo este gas Eulogio Sigamos mostrando Mientras Eulogio nos explica Al detalle Así como lo ha hecho Antón Nuestro presidente De PDVSA Gas Eulogio También se puede lanzar Alcalde aquí Le está compitiendo A la canciller Este gas Nos libera Verdad Eulogio Nos independiza Y además Va para la petroquímica Productos petroquímicos Para la termoeléctrica Así Y crecientemente Eulogio Tiene que ir Para mejorar La red De gas doméstico En nuestro país Es un gas Que va para el desarrollo Industrial Para el desarrollo Petroquímico Que a la vez Tiene influencia Fundamental En el desarrollo Agrícola del país Y además Para el desarrollo De la red Doméstica Eulogio Vamos a seguir viendo Estas maravillosas Imágenes Adelante Eulogio Así es presidente Este Como usted lo ha dicho Este es un día histórico Es la primera vez Que a Venezuela Entra gas Costa afuera Nunca había pasado esto Todo el gas Que producíamos Nosotros producíamos 7 mil millones De pies cúbicos En Venezuela Pero todo de tierra Y todo asociado A la producción De petróleo Es la primera vez Que se está produciendo Gas Del mar Hacia tierra Eso fue una visión De nuestro comandante Supremo Él la llamó La franja Gasífera Del Caribe Y allá en Falcón Invitó A los inversionistas Algunos de ellos Como Repsol Yenis Bueno Vinieron Vinieron Invirtieron Y bueno Hoy están viendo El producto De esa inversión Más de 2.600 millones De dólares Hasta ahora Han sido invertidos Y consiguieron un campo Yo creo que usted Estaba con Con el presidente Cuando se le notificó En uno de sus viajes Que se había descubierto El presidente Repsol Fue el que se lo anunció Se había descubierto Un campo gigante Recuerdo Es el campo más grande Que se ha descubierto De gas En los últimos años Este campo De más de 10 billones De pies cúbicos 10 billones De pies cúbicos Y lo que estamos viendo Hoy es el inicio De la producción Apenas Los primeros 150 millones De pies cúbicos Que van a subir A 450 millones En los próximos Dos, tres meses Y luego pueden llegar A 1.200 Eso no Desde el punto de vista Estratégico Presidente Aparte de lo que significa Para el sector petroquímico Termoeléctrico De gas Doméstico Nos da una gran Independencia también Nosotros hasta hace poco Estábamos importando Gas de Colombia En una forma muy irregular Mucho menos Bueno La quinta parte De este gas Muy muy irregularmente Y ahora Podemos obtener Bueno Una fuente confiable En nuestra patria De nuestro territorio Costa Fuera Y bien orgulloso De que hayamos podido Terminar este proyecto Muy bien Y además Toda La inversión Que se ha hecho La infraestructura La tecnología Para instalar Esta infraestructura Que se ha traído A Venezuela La experiencia Que gana PDVSA Gas En su capacidad Costa Fuera Y bueno Y bueno En toda la capacidad Para seguir Investigando Investigando Buscando el gas Que tenemos En la faja Caribeña Además Es un valor Agregado Si le pudiéramos Aplicar ese concepto A toda la fortaleza Energética De nuestro país Que nosotros Asumimos En función Del desarrollo Nacional Del desarrollo Industrial Del desarrollo Económico Del país Día histórico El agosto Agosto es bueno Para todo esto Agosto de energía Vamos a decretarlo así Agosto de energía Agosto de desarrollo Económico Agosto de avance Económico Tiene que ser Bueno Felicitaciones A PDVSA Gas Y ahora Le corresponde A ustedes Con la ministra Deciré Santos Amaral Compañero Eulogio Presidente de PDVSA Difundir A los cuatro vientos Estos logros Estos avances Explicárselos bien Al país Explicárselos a los hermanos Del mundo A través de las televisoras Y medios de comunicación Internacionales No nos quedemos Solo en este evento Como muchas veces Nos insistió El comandante Chávez No nos quedemos Solo en este evento Expliquemosles bien A todo el país Que se ha hecho Paso a paso Las dificultades Que se han superado Y los logros Y los alcances Y las proyecciones Que tienen Cada uno De estos proyectos Bueno Ahora vamos entonces Del extremo occidental Norte de Venezuela El estado Falcón La franja O la faja Gasífera Del Caribe Con este día Histórico Del arranque De la producción Del gas Costa Fuera Ya en Cardón 4 En la planta De tratamiento De gas De Tiguadare Nombre indígena ¿No? Tiguadare Ahora vamos A otro proyecto Muy importante De gran inversión Y de gran importancia Para la faja Petrolífera El Orinoco Eulogio del Pino También Es el proyecto De conversión Profunda De la refinería De Puerto La Cruz Eulogio Vamos a explicar Bien este proyecto De conversión Profunda Que nos va a permitir Tener Bueno Un crecimiento En el tratamiento Del petróleo De la faja Petrolífera Y además Nuevos productos Para la exportación Y el ingreso De divisas Para el país Estamos listos Para dar el pase Vamos a poner las imágenes Mientras escuchamos Las explicaciones De nuestro presidente De PDVSA Eulogio del Pino Bueno presidente Este Este proyecto También es histórico Es realmente Un día histórico Este proyecto También fue Una de esas Visiones Que tuvo nuestro Comandante Supremo Cuando él Decía que nosotros Teníamos que hacer Estos desarrollos De transformación De nuestro crudo Utilizando tecnologías propias Y esto fue Una tecnología propia Desarrollada En el INTEBER Y esta es la primera Vez Que se pone A escala comercial Porque se habían hecho Todas las pruebas Pilotos De la tecnología HDH Se llama así Y ese es un proyecto HDH plus Exactamente Que es una tecnología Creada por Las mentes brillantes De nuestros científicos Y las científicas De la patria En INTEBER Por primera vez Se pone A escala comercial Y nos va a permitir Bueno Que la refinería De Puerto la Cruz Que estaba diseñada Para el procesamiento De crudos livianos Pueda procesar Los crudos De la faja petrolífera Del orinoco Que no lo podía hacer Para esto Se ha obtenido Financiamiento Por más de 4 mil millones De dólares De principalmente Japón Y Corea Y están involucradas En toda esta fase De construcción Es uno de los proyectos De ingeniería Bueno Más grandes Que se están haciendo Hoy en día En Venezuela Y está en una fase Bueno Ya muy adelantada De la construcción Esto es un proyecto De conversión Profunda De la refinería De Puerto la Cruz Hecho por tecnología Made in Venezuela Pues felicitaciones A la nueva PDVSA Vamos a darle La palabra A la gerente Del proyecto Valeria Negretti Se ha pedido Negretti Y ha dado De que hablar En las luchas Revolucionarias ¿Verdad? Decir es Valeria Negretti Y ella está En Puerto la Cruz Municipio Sotillo Tierra de Aristóbulo Isturi Adelante Valeria Por favor Vamos a explicarle A Venezuela Este proyecto Estratégico De conversión Profunda De nuestra refinería De Puerto la Cruz Adelante Aquí estamos Desde la refinería Puerto la Cruz Proyecto Conversión Profunda Señor Presidente El presidente Chávez Nos visitó En el año 2012 Y fue una promesa Del equipo De la nueva PDVSA Desarrollar Este proyecto A tiempo Lograr Un proyecto Que es De una magnitud Que es uno De los proyectos De refinación Más grandes A nivel Internacional No solamente A nivel De Sudamérica A nivel Internacional Aquí contamos Con la participación Por supuesto De nuestros Obreros Venezolanos Que han sido Entrenados Desarrollados En la nueva Escuela de Formación De Artesanos En Puerto la Cruz Tenemos un 44% De avance En el proyecto Estamos muy orgullosos De poder trabajar Para usted Muchos saludos Queremos extender Nuestro saludo A nuestro ministro Azruval Chávez Y a nuestro presidente Eulogio Del Pino Aquí conmigo Se encuentra Nuestro viceministro De Petróleo Y Minería El señor Mauricio Herrera Se encuentra Nuestro alcalde Jonathan Marín Nuestro gerente General Fernando Contratistas Principales Con nosotros Trabaja Hyundai De Corea El señor Kim Trabaja también Wilson De China La empresa Wilson Trajo su propio Financiamiento Para el movimiento De tierra Por un orden De 834 millones De dólares Tenemos aquí Al señor Takeuchi Que viene Representando A JGC De Japón También participa Chilloda Y Toyo Tenemos también La participación Por supuesto De empresas Venezolanas Entre ellas La empresa Trevi Que es la empresa Que ha hecho Todas esas pantallas Atirantadas Que usted ve Tenemos aquí A nuestro director Ejecutivo Gabriel Oliveros Y a nuestro Gerente Corporativo De Relaciones Laborales El señor José Gregorio Villarruel Gracias a Dios Esto es un proyecto Que llevamos Con muchísimo orgullo Como explicó Nuestro presidente Es un proyecto Que tiene Como mayor fortaleza Que vamos a instalar Vamos a adquirir La independencia Tecnológica La nueva PDVSA Tomó una decisión Muy sabia En el año 2004 De instalar El HDH Plus Lo hemos probado Lo hemos certificado Vamos a instalarlo Y lo vamos a operar Y mantener De allí Adicionalmente Quiero decir Que también Mediante la instalación De la tecnología Logramos nosotros Aquí A pesar de pasar A una dieta Más pesada Estamos sustituyendo 80 mil Barrinos diarios De crudo Mesa Que es de 30 grados API Por crudo Merey Que es de 16 grados API A una dieta Mucho más pesada Logramos convertir 80% A productos limpios Y además Como PDVSA También Sigue los lineamientos Más estrictos En la parte ambiental Estamos produciendo Productos De ultra bajo azufre Un ejemplo Que le quiero decir Por ejemplo En diésel Actualmente Producimos 38 mil barriles Nos vamos a ir A 72 mil barriles Diarios En el caso Del jet Vamos a pasar De 10 mil barriles A 35 mil barriles De jet Tenemos calidad De exportación Y nuestras gasolinas Van a ser La mejor calidad Para el pueblo Venezolano Alante presidente Si tiene alguna pregunta Alante presidente Si tiene alguna pregunta Bueno muchas gracias Valeria Negrete Que claridad es positiva ¿Verdad? Esto solo es posible En revolución En soberanía Con independencia Y miren como aquí Se combina ¿Verdad? Se combina la independencia Científica Y tecnológica Además Del conocimiento PDVSA no solo Debe producir Petróleo Gas Gasolina Diesel PDVSA tiene que Cada vez más Producir Conocimiento Tecnologías Nuevas tecnologías Para la energía Y para el país Marco Torres Vicepresidente De la economía Y finanzas Yo le di una orden A Marco Torres Hace unos días Y quiero que le ejecutemos Pronto Eulogio Pido apoyo De PDVSA Al máximo Yo le dije A Marco Torres Que conformemos Una comisión De carácter Presidencial Yo diría Una comisión De trabajo De carácter Presidencial Del más alto Nivel Científico Y tecnológico Que tenga Como pivotes Fundamentales A PDVSA A SIDOR A la industria Del aluminio A la CANTEB Y a los principales Centros científicos Del país Para ir A la definición De un plan De acción Le puse ese carácter No un plan cualquiera Un plan de acción Para impactar Sobre la guerra económica Y ir a un proceso profundo De sustitución De importaciones A todo nivel De la economía A todo nivel De la economía Así lo anuncio Vamos a conformar Una comisión presidencial Del más alto nivel Científico Que es una de las tareas Más importantes Hoy por hoy Ahí lo demuestra Virginia Perdón Le cambié el nombre Valeria Valeria Negretti Lo demuestra ella Y lo demuestran ustedes Hoy por hoy Nosotros estamos En las mejores condiciones Para romper Esa dependencia Como pudiéramos Calificarla Para que tenga Coherencia Doctrinaria Dependencia Parasitaria Que nos impusieron Donde todo lo queremos De afuera Y a veces Una pieza Sencilla X No, entonces no Hasta que no me aprueben El memorándum Con los dólares De Sencoes Esa máquina Está parada Pero por favor Tenemos que hacer un mapa Compañero Marcos Torres Experto en planificación Estratégica Es Marcos Torres Compañero Ricardo Menéndez Mente brillante Ricardo Menéndez Científico También Planificador Eulogio Yo quiero esta semana Ya ver El avance Del primer plan De acción Por regiones Por sectores Económicos Yo pido ayuda De fe de industria Y todo el conocimiento Que se tiene Es una tarea Que yo les digo Obligante En la etapa En la etapa Del desarrollo Que está Venezuela En la economía Seguramente China lo hizo Por allá En los 79 80 Seguramente Porque estoy viendo Al embajador chino Compañero y camarada Seguramente China Bueno Ustedes saben En el estudio De los modelos Económicos Como se desarrolló China En los últimos 30 años Anteriormente Se estudiaba También mucho Por allá A finales De los 90 El modelo Japonés Estuvo de Moda En su época Y siempre Se estudió El modelo Tecnológico Que fueron Construyendo Adquiriendo Que es Conocimiento Y creación Es conocimiento De cómo opera Lo que existe Transmisión De conocimiento Hoy por hoy Con toda la Modernidad El conocimiento Se ha colocado En un plano Más horizontal Antes el conocimiento Era muy vertical Hace 100 años ¿No? Conocimiento Lo tenía Un grupo En el mundo Y abajo Era casi imposible Acceder Al conocimiento Hoy usted se mete Por internet Y sabe cómo funciona Cualquier cosa En este mundo Claro Conocimiento De la Tecnología Y la industria Espacial Ya Palabras mayores Como se dice ¿Verdad? O de la industria Nuclear También Tiene cosas De desarrollo Muy específico De muy alto nivel E inclusive Digo yo Hasta ahí Podemos llegar Si no vean Mañana el programa De concilio en familia Mañana Cilia se lo dedica Al satélite Simón Bolívar Y al desarrollo Satelital de Venezuela En esta era Revolucionaria Para que usted vean Los ingenieros Satelitales Que hemos formado En China Venezuela En cualquier momento Lanza su primer Cohete Algún día Llegará ¿Por qué no? Es que tenemos Menos Masa gris Aquí Entonces Muy importante Muy importante Compañeros Dar este paso Histórico Y avanzar En la definición Teórica Científica Tecnológica Práctica De nuestro modelo De desarrollo Económico Y romper La dependencia Y las ataduras Con tecnología Que a veces Trancan El juego Sin necesidad Como dice un amigo mío Por ahí también Sin necesidad Trancan el juego Y la dependencia Con la divisa Rompamos eso Camarada Llegó el momento Yo cuando vea esto Cuando veo esto Yo sé Que el conocimiento El patrimonio De conocimiento Acumulado En nuestras industrias De punta PDVSA SIDOR La industria del aluminio CANTEB Etcétera Bueno Se pierde de vista De lo que se trata Es de integrarlo De crear un modelo De planificación Y pasar inmediatamente A victorias tempranas Demostrando Como podemos Sustituir ya Inmediatamente Un conjunto de cosas Que traemos al exterior Y las podemos hacer aquí Sin ningún problema ¿Ustedes están de acuerdo Con eso? Bueno Aprobado pues En 72 horas Quiero ver El primer plan Que ya están elaborando De implementación De esta orden presidencial Bueno Eulogio Agradezco A la compañera Valeria Negretti Eulogio nos tiene Una sorpresa Aquí Resulta que En este Trajinar De estos meses En junio Yo di una orden Parecida a esta El 23 Felicitaciones Trabajadores Trabajadoras Son las 5 Y 8 Minutos De la tarde Tenemos otro acto Nos están esperando Más de 7000 Trabajadores Este tema Este tema yo quiero Que lo veamos Eulogio Que tengamos un avance Ahora Pero yo voy a poner En la agenda Esta misma semana Final de semana De la semana Que entra ahora La primera semana De agosto Será completa Una reunión especial Con los 97 Voceros Y las voceras Para reunirnos Y escuchar El plan Completo Hecho por los Trabajadores Mientras tanto Le voy a dar La palabra A Manuel Manuel Ríos De Santomé Licenciado En química En la UCB Maestría En química Maestría En extracción De crudos Pesados O sea que Estamos en tu especialidad Manuel Bueno Manuel Yo quiero que le hagas Un resumen A toda Venezuela Y a la clase obrera Que nos escucha Atención Trabajadores De la patria De lo que ha sido El trabajo Que ustedes han elaborado Manuel Y Tenemos que hacer Una reunión Única y exclusivamente Para ver el plan Estudiarlo Y tomar decisiones Que tengan que ver Con el desarrollo De la industria Manuel Gracias Gracias a todos En primer lugar Yo quisiera Por supuesto Agradecer Y honrar A nuestra junta directiva Por supuesto A nuestro presidente Amigo Camarada Nicolás Maduro Más allá Por supuesto Quiero enviar Un mensaje Rotundo De compromiso A nuestro pueblo Porque nosotros Los trabajadores Y trabajadoras De esta industria Nos debemos El 100% A ellos Ok Como lo ha dicho El presidente Nicolás Maduro Se nos intruyó A la masa Trabajadora De PDVSA Realizar Un plan Estratégico 2016 2025 Nosotros Los trabajadores Con el sentimiento El compromiso La representación La importancia Que tiene Este mapa De la faja Que lo llevamos En cada una De nuestras células Con el escudo De honor De nuestro petroglifo De PDVSA Hemos amalgamado Luego De una gran Jornada En la que Hemos participado 152 mil Trabajadores Hemos amalgamado Una gran cantidad De propuestas Que van a fortalecer Y de hecho Lo están haciendo Nuestro plan Estratégico Hemos detallado En lo táctico En lo operacional Con la sapiencia De la base Trabajadora Todas y cada una De aquellas propuestas Que le van a dar vida Impulso A nuestra faja A nuestra faja Hugo Chávez Frías En esa misma línea Podemos decir Y quisiera Por favor Que me permitan Darles las gracias A todas y a cada una De las mesas De trabajo Que permitieron Que nuestros Diez voceros Estén El día de hoy Acá Nosotros Para centrar En un punto Hemos hablado aquí De la importancia De la faja Hemos hablado acá De la importancia Que tiene justamente El poder De la masa Trabajadora Nosotros En vista De ese escenario Hemos resumido Hemos amalgamado Hemos fusionado Una gran cantidad De propuestas Como ya lo dije Pero hay una propuesta Específica Que está relacionada Con la creación De una unidad De gestión Estratégica De nuestras zonas De seguridad De Estado E información Geoespacial De PDVSA Sus filiales Y empresas mixtas Esa propuesta Particularmente Pensamos nosotros Los trabajadores Al unísono Que es El corazón Medular Para impulsar Una gran cantidad De aristas En las cuales Nos enfocamos En el plan estratégico Este plan estratégico Y esa propuesta Que acabamos de formular Va orientada De forma medular A entender Un buen posicionamiento De nuestra industria Como la empresa líder En comercialización Producción Refinación Comercialización De crudos pesados Tenemos Igualmente Todos los propuestas Asociadas A lo que es La motorización De nuestro territorio Y la economía socialista Un punto medular La construcción De nuestros valores Éticos Y socialistas Por supuesto La preservación De nuestra Pachamama Ok Entonces En función a esto Consideramos Que esa propuesta De la creación De una unidad De gestión estratégica De las zonas De seguridad De estado Y de la información Geoespacial De nuestra PDVSA Filial Y empresas mixtas Es una propuesta Transversal Para motorizar Cada uno De estos puntos Esta propuesta Nos permite Entre otros Por supuesto Establecer un plan Permanente De vigilancia Física y remota De nuestras instalaciones Para el resguardo De nuestra soberanía De nuestras instalaciones La vida De nuestro personal De nuestras contratistas De todos Aquellos entes Que hacen vida Dentro de la faja Para motorizar Este país Para llevarlo A lo grande Pero Para llevar a cabo Esta propuesta Esto debe estar Vinculado Efectivamente Con una decisión Una decisión De consejo De ministros Para terminar De definir Declarar Las zonas De seguridad De estado En ese orden Presidente Nosotros Los trabajadores Y solicitamos De ustedes Su mayor apoyo Para que eso Sea cometido El detalle De lo técnico De lo operacional Ya usted lo dijo En su visión Bien concreta Tendremos esa asamblea Tendremos esa asamblea Que podrá Usted conocer Detalle a detalle Cada una De esas propuestas Valiosísimas De cada uno De nuestros trabajadores Bueno Muchas gracias Un aplauso Para Manuel Manuel Ríos Gracias Manuel Sobre la propuesta Específica Que ha hecho Manuel Esperando la reunión Yo diría Solamente De ver La primera Explicación Que nos has dado Yo creo Que va Bien Orientada Hacia una decisión Que quizás Hay que prepararla De manera específica Tanto en su ámbito Físico Territorial Espacial Como En su ámbito De aplicación Y responsabilidades De cada una De las definiciones Que hagamos Yo como les dije Yo designé Al mayor general Que es un compañero Rubio Silva En esta tarea Yo le diría Que le expliquen Bien a Rubio Silva Que él tiene El concepto estratégico De defensa De la patria Muy claro Porque ha participado En su elaboración Pero de antemano Te puedo decir Que esa propuesta Está aprobada Vamos a implementarla A dibujarla Y a decidirla En lo específico Gracias presidente Le Confirmo Además Que esta propuesta Viene rodando Desde el año 1984 Hay bastantes avances En esta materia El proyecto Está montado Que bueno El proyecto Está montado Y debo hacer honor A una de las personas Que por supuesto Trabajó muchísimo En eso Que es el camarada Cooperante Miguel Torrealba Bueno Un aplauso Para Miguel Miguelito Le dicen Gracias Manuel Fíjense ustedes Antes de pasar A firmar Los documentos Con Fedindustria Y con La India Nuestros hermanos De la India En estas jornadas Que se ordenaron Que se ordenaron hacer Con la clase obrera Atención Trabajadores De la patria Los trabajadores Tienen que ocupar Cada vez más Con mayor calidad Su papel De protagonista En la construcción De la nueva Venezuela De la nueva economía De nuestra patria Como un poder Como una potencia La patria Potencia Los trabajadores Y las trabajadoras La clase obrera unida Ahora, fíjense lo que han hecho los compañeros de PDVS, lo que hizo la CANTV y lo que están haciendo a otros niveles. En este proceso de consulta participaron 96.798 trabajadores y trabajadoras. Es el 70% del total de los trabajadores de la empresa. Generaron en la primera instancia de debate 96.446 propuestas sistematizadas. Y en esa primera fase se eligieron 9.344 voceros y voceras. Tremendo proceso. La calidad de los procesos es garantía de la calidad de los resultados. Proceso y resultados. Calidad en los procesos, calidad ética, política, moral, técnica y después calidad en los resultados también para la toma de decisiones. En la segunda fase se conformaron 978 mesas de trabajo. Estas son verdaderas mesas, no como una que anda por ahí. Estas son verdaderas mesas de la unidad obrera. De la unidad de los trabajadores. Estos sí son mesas, de verdad. Esto es diálogo. A veces alguna gente habla en el mundo. En Venezuela debe haber diálogo. ¿Qué más diálogo? Esto no es diálogo, pues. Diálogo social con los protagonistas de la historia. 978 mesas que terminaron registrando y sistematizando 15.821 propuestas. Quiere decir que se vinieron de las 96.000 propuestas de la primera etapa y ya lograron sistematizar en este proceso, que es complejo, de paciencia, de trabajo, 15.821. Y luego pasaron a una tercera fase. Yo estoy diciendo esto porque ustedes tienen que mostrar este proceso. Irse a las empresas donde se está construyendo el socialismo y mostrarles cómo se planifica el socialismo. En lo concreto. No en la habladuría y en la teoría general de los que no trabajan. Porque hay mucha gente que jamás ha trabajado y quiere pontificar sobre el socialismo. Ustedes saben que hay gente que es así. Nunca en su vida ha trabajado. Y quieren pontificar y decir, el socialismo debe construirse así, así. ¿De dónde sacas tú eso si tú nunca has trabajado? Mijo, vete a trabajar, le digo yo. Váyase a trabajar. Levanten la mano aquí los que nunca han trabajado. Párate, párate, para ver quién era. Mira, este fue el primer chicharrón que brincó. Levanten la mano aquí los que siempre han trabajado. El trabajo, la cultura del trabajo, la disciplina, la creación con nuestras manos. Bueno, la tercera fase, se generaron un total de 3.596 propuestas. Fíjense cómo va el proceso. 96.000, 15.000, 3.500. Enmarcado en las siguientes líneas. Miren, esto es fabuloso, Aristóbulo. Miren las líneas de trabajo. Primera línea, crecimiento de la producción, primer tema que debatieron, la producción. Segundo, eficiencia operacional. Tercero, impulso del socialismo. Cuarto, desarrollo económico. Quinto, desarrollo humano. Sexto, soberanía tecnológica. Lo que hablamos ahorita. Séptimo, reducción de costos. Yo he hecho un estudio, he mandado a hacer un estudio con el presidente Eulogio y con otros compañeros. Y nosotros podemos reducir los costos grandes. No voy a decir un porcentaje ahorita para no adelantarme, pero podemos reducir los costos en mil cosas. En mil cosas. Mensaje a García se llama, ¿verdad? Bueno, cójanla ahí, pues. Séptima línea, reducción de costos. En la fase cuatro. En la fase cuatro. Se eligieron 97 voceros ya para ir simplificando el proceso. Se generaron 1.500 propuestas. Que ya estas 1.500 propuestas forman parte del plan estratégico de PDVSA 2016-2025. Y que serán elevadas a la junta directiva por 10 voceros que ustedes eligieron. Pero yo me tomo el atrevimiento de convocar a una junta directiva especial para esta semana que voy a presidir yo personalmente y convocar a los 97 voceros para escuchar el plan 2016-2025. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado? ¿Aprobado? Bueno, qué alegría siento aquí, déjeme decir. En el corazón de la faja petrolífera del Orinoco, sudando la gota gorda por el calor y la humedad. Consejos, consejos, consejos de trabajadores, consejos, consejos, consejos de trabajadores. Eso es lo que yo quiero. Consejos de los trabajadores. Eso es lo que quiero. Bueno hermanos, esta ha sido una jornada buena, vamos a firmar, vamos a firmar un primer convenio entre PDVSA, PDVSA y una empresa de la India, ¿verdad? Eulogio, vamos a proceder entonces a firmar un convenio para la formación de los trabajadores de PDVSA en la India, formación a nivel universitario y a nivel de especialización, ¿verdad? Por PDVSA firma Eulogio del Pino. Déjenme buscar aquí la ayuda a memoria, por favor, la ayuda a memoria para la firma, pues yo soy el moderador del evento. Aquí tenemos la firma, precisamente con una de las empresas aliadas estratégicas de nuestra empresa PDVSA, por favor, la ayudantía, ayúdenme. ¿Dónde está la ayuda a memoria? Precisamente la firma de estos acuerdos entre la Corporación de Petróleo y Gas Natural de la India, ONGC, por sus siglas en inglés, y PDVSA. Procedan, por favor, a la firma. Este acuerdo va a permitir a los trabajadores de PDVSA cursar estudios de preparación, formación a nivel superior, especializados en la Escuela de Minas de la India, una de las universidades más prestigiosas a nivel mundial en geosciencias e ingeniería del petróleo. Los primeros participantes de este convenio salen para la India en el propio mes de agosto de este año. Así que preparen maletas. Felicitaciones. Mira, parece doble mío. Familia mía. Este es un hermano mío, separados al nacer, que lo llevaron para la India. Bueno. Ahora vamos a proceder a firmar también un documento muy importante. Que yo pido que se haga todo el esfuerzo de Cire Santos Amaral, compañeros de comunicación, para que se conozca al máximo. Vamos a firmar la creación de 21 empresas mixtas entre Fedeindustria y PDVSA. Firma por Fedeindustria, su presidente Pérez Abad, ingeniero de la República. Y por PDVSA firma su presidente, compañero Eulogio del Pino. Aquí se están creando 21 empresas, se las describo. Son empresas mixtas. Tuve Petrol, Petrotubos. Tubos Petroleros del Orinoco, una fábrica de tubería. Una industria nacional de bombas, bombas de Venezuela. Una empresa de ranurado de tuberías. Una fábrica de variadores BCP y variadores VES. Una fábrica de tuberías de línea STD. Petrocabillas, una fábrica de cabillas entre la empresa CBP y CBS de Oriente. Petromanapiari, Petromechas, una fábrica de mechas. Una fábrica de bridas. Una fábrica de cables de potencia. Una fábrica de botas de caña alta. Una fábrica de equipos de seguridad. Una fábrica de surfactantes. Y un conjunto de servicios que van a prestar a estas empresas mixtas. Entre Fede Industria y PDVSA. Servicio de registro de pozos y perforación direccional. Servicio de control de arena. Servicio de pesca y fresa. Servicio de revestimientos de tuberías. Servicio de guaya fina y guaya eléctrica. Servicio de levantamiento arterial. Servicio de inspección. Mecanización, reparación, mantenimiento y certificación de estructura y subestructura de taladros. Servicio de llave hidráulica. Y servicio de recuperación de crudo. Alianza estratégica entre PDVSA y Fede Industria. 21 nuevas empresas. Felicitaciones. Desarrollo del coche. Alo. Bueno, vena acá Pérez Abad. Te invito. Aquí Pérez Abad me saluda, acepta mis felicitaciones y lo que lanza es una recta. ¿Qué fue lo que tú dijiste ahorita, Perejabat, para todo el país? Bueno, primero, presidente, quiero agradecer la confianza en el sector de la pequeña y mediana industria. Pero estas industrias que hoy estamos firmando con PDVSA tienen la facultad de sustituir alrededor de 2.500 millones de dólares anuales en productos para PDVSA. Así que ese es el compromiso de este sector. Seguir luchando por la soberanía productiva y tecnológica del país, presidente. Muchas gracias. Bueno, todo el que quiera trabajar, estamos a la orden para trabajar. Todos los empresarios privados que quieran producir, trabajar y alejarse de la guerra económica, estamos listos. Quiero felicitar a los estados que han hecho sus exposiciones, sus ferias. Expo Bolívar recientemente, Expo Delta, Expo Monagas, Expo Anzuategui, Expo Yaracuyi, Expo Aragua, Expo Carabobo. Y anuncio que a finales de agosto, dado que hemos declarado el mes de agosto como el mes de la energía, el mes de la batalla económica, a finales de agosto vamos a hacer Expo Venezuela. Y vamos a llevar toda la capacidad productiva de las expo regionales para que vayan a la exposición nacional con invitados internacionales. Vamos a invitar a todos nuestros países hermanos para que vean todo lo que es capaz de hacer y producir nuestra patria. Y seguir nosotros paso firme, con mucha conciencia, con mucha perseverancia, con mucha paciencia hermanos y hermanos, venciendo la guerra económica, venciendo las dificultades y avanzando hacia la Venezuela potencia. Quiero darle las gracias, trabajadores y trabajadoras, por esta jornada maravillosa de avances, por esta jornada maravillosa en la faja petrolífera, Hugo Chávez. Muchas gracias Venezuela por tanto trabajo, por tanto amor. ¡Defendamos la paz y defendamos el derecho a vivir, a existir, a la independencia y al socialismo! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la violencia! ¡Música maestro! ¡Gracias! ¡Gracias Venezuela! Señor presidente, deseamos que nos asignen un espacio para que la orquesta se impone. ¡Gracias! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.